Un accidente, esto es en autopista del sábado por la madrugada, aproximadamente a las 4.30, nosotros tomamos conocimiento de un accidente ocurrido en el kilómetro 4.34, esto es jurisdicción de la subcomisaría de General Roca. Allí, por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Fiat Siena, que era conducido por el señor Cristian Ochoa, de 35 años de edad, domiciliado aquí en la ciudad de Marcos Juárez, y un camión Volkswagen con semirremolque, cuyo chofer es oriundo de la localidad de Pintos, en la provincia de Santiago del Estero, este camión habría estado estacionado en la banquina, y luego de que el chofer, o en realidad el conductor del rodado menor, perdiera el control del mismo, habría terminado impactando contra este camión. Por suerte, más allá de que fue trasladado, por supuesto, al hospital de aquí de la ciudad, no revestía lesiones de gravedad, solamente algunas lesiones de carácter leve. ¿Se hicieron algunas pericias sobre el conductor, alcohol, este tipo de elementos? Sí, por supuesto, esto se hace directamente en el hospital, una vez que ingresa, ¿no es cierto?, motivado por algún accidente, por supuesto que se hace la extracción de sangre a fin de determinar cualquier otra situación que pueda tener que ver con el consumo de alcohol. Pero no se ha detectado nada todavía. Por lo menos no fue informado a la policía que se haya detectado alguna situación de estas características. Después tenemos una denuncia, esto es del domingo por la madrugada, aproximadamente a las 0.05 horas, se recibe un llamado aquí al teléfono de emergencia 101 de parte del señor Villalba, quien se encontraba en el sector de Villa Argentina y solicitaba presencia policial. Hasta allí se llega, por supuesto, de inmediato el personal de la patrulla preventiva, quien se entrevista con el señor Luis Villalba, el mismo es remisero, y manifiesta que momentos antes había sido abordado por dos personas que habían solicitado ser llevados hasta la intersección de Moneto y Campaña del Desierto. Y una vez que llegan allí al lugar, comienzan a increparlo y logran sustraerle un aparato de telefonía celular y 500 pesos en efectivo, que era la recaudación de esa noche del chofer. Así que bueno, ya se encuentra, por supuesto, trabajando el personal de la división de inteligencia criminal en relación a esta denuncia del día domingo por la madrugada. ¿Hubo armas de por medio? No, 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 solamente algunas amenazas, ¿no es cierto?, por parte de estas dos personas, logrando, por supuesto, o tratando de lograr su cometido, que era justamente sustraerle el dinero que llevaba en ese momento el señor Villalba. Y por último tenemos otro accidente, este es un vuelco en solitario, esto es de anoche, aproximadamente a las 22 horas, se produjo un vuelco en el camino que une a esta ciudad con la localidad de Zaira. Allí, por causas que se tratan de establecer, el señor Concilio, de 52 años de edad, pierde el control de su camioneta Ford Ranger y termina volcando sobre una de las banquinas de ese camino. El señor Concilio era acompañado por dos personas más, Samuel Leonis, de 56 años de edad, y María Alejandra Rivero, de 46, todos oriundos de la localidad de Las Rosas, y por suerte las lesiones no revestían gravedad, más allá de que, por supuesto, fueron trasladados al hospital de aquí de la ciudad. ¿Hubo encuentros deportivos importantes con definiciones de clasificación, inclusive algunos clásicos, todo terminó normal? Tuvimos algunos inconvenientes en el clásico de la ciudad de Leones, allí se enfrentaba en el local del Club Leones contra el equipo de Sarmiento. Una vez finalizado el encuentro que se había desarrollado con normalidad, intentaron cruzarse los simpatizantes de ambos equipos, por lo cual tuvo que intervenir, por supuesto, el personal de guardia de infantería que había sido apostado allí con motivo de este encuentro, y por suerte logró volver la tranquilidad luego de su intervención allí en ese cotejo. ¿Hubo personas demoradas? No, no hubo personas detenidas, por eso te decía que por suerte logra el personal trabajar de inmediato y revertir esta situación en la cual intentaban enfrentarse los simpatizantes de estos dos equipos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!